Y nuevamente las lluvias provocaron una emergencia en las calles de Barranquilla. Una cámara de CMI captó los momentos de angustia que se vivieron luego de que un hombre intentara atravesar un arroyo que se formó tras el intenso aguacero. El hombre fue arrastrado por las aguas a lo largo de ocho cuadras. En otro sector de la capital del Atlántico, dos vehículos fueron arrastrados por la corriente.